¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este sorteo de Alfin La Chunté número 318. Correspondiente a este día domingo 30 de junio de 2019, un último día de este sexto mes. Saludamos a nuestro notario, don Alejandro Labutercame. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 318. ¿Correcto? Muy bien. Con un monto de atención, lo vemos ahí en pantalla, 1.785 millones de pesos. Listo para comenzar, don Alejandro, le invito a tomar ubicación. Vamos de inmediato con nuestra primera categoría. ¿Cuál es? Usted ya sabe, el pozo millonario. Lo que no sabe aún es el monto de este pozo millonario. Ojo, atención, 105 millones de pesos. Buscamos 7 balotas más el número de la suerte. Comenzamos a las 23, un minuto. Primera balota, número 15. Número 11. Balota número 4. Número 11. 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 Y mamalota del Pozo Millonario. La última es la número uno. ¿Estamos listos? Muy bien, perfecto. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores. 15, 11, 4, 5, 3, 9, 1. ¿Qué viene ahora? Claro, buscar el número de la suerte, que le vaya muy bien. Usted ya lo sabe, nuestro Pozo Millonario tiene número de la suerte. Aún no sabemos cuál será, ahí vino rapidito, es el número uno. Uno, número de la suerte del Pozo Millonario. Y ahora mucha atención porque se vienen los sueldazos. Cami, cuéntanos. Anunciamos nuestros sueldazos. Usted se puede llevar 2 millones de pesos por 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con la primera categoría, sueldazos de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Nos vamos entonces con la primera extracción que es oficial, que comienza exactamente a las 23 con 3 minutos. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Vamos, comenzamos. Primera balota, número 30. Número 20. Número 20. Número 20. Número 23. Tres, dos, veintiuno. Atentas y atentos porque ya se viene la última balota de esta primera extracción oficial y la última es la número catorce. Muy bien, estamos listos ya en condiciones de comenzar con el recuento de los números ganadores. Treinta, veinte, cinco, veintitrés, dos, veintiuno, catorce. Seguimos avanzando, se vienen cuatro promocionales, cuatro nuevas oportunidades para gritar al fin Leachuntet. Segunda extracción promocional comienza con la balota número nueve. Veintiséis. Número veinte. Cuatro. Doce. Veintisiete. Atentas y atentos, última balota. Segunda extracción promocional. La última es la número diez. Estamos listos, perfecto. Vamos entonces con el recuento, la revisión de los números ganadores. Nueve, veintiséis, veinte, cuatro, doce, veintisiete, diez. Seguimos, vamos con la tercera extracción también promocional. Mucha suerte, que le vaya muy bien. A ver si nos llevamos este sueldazo de dos millones por un año. Puede ser. Comenzamos. Primera balota, número dieciocho. Veinticinco. Uno. Veinticinco. 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 Número treinta. Nueve. Nueve. Y se nos viene ya la última balota de esta tercera extracción promocional. La última es la número seis. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores en esta tercera extracción. Dieciocho, veinticinco, uno, veintitrés, treinta, nueve, seis. Y nos vamos a la cuarta extracción también promocional, cuarta posibilidad para gritar al fin de H&T. ¿Cómo sabe? Puede ser que le vaya muy bien. Comenzamos, primera balota, número seis. Veintitrés. Número tres. Número quince. Diecisiete. Número veinte. Y atención, se viene la última balota. Estamos en la cuarta extracción promocional. La última es la número veintiuno. Y estamos listos. Perfecto. Vamos entonces a reiterar de inmediato los números ganadores. Seis, veintitrés, tres, quince, diecisiete, veinte, veintiuno. Y nos vamos con la quinta y última extracción de esta categoría. Si aún no le ha chuntado, no se preocupe, vienen muchas más opciones, muchas más posibilidades. Comienza la quinta y última extracción con la balota número dieciocho. Veinticinco. 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 Número 3, 24, última balota, quinta y última extracción. La última es la número 23 y estamos ya en condiciones de comenzar con el recuento de los números ganadores en esta quinta extracción. 18, 26, 14, 22, 3, 24, 23. Y pasamos de inmediato a nuestra siguiente categoría. Cuéntanos, Camila. Pasamos a nuestro próximo sueldazo. Usted se puede llevar 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Son 5 extracciones y le sumamos el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a comenzar a las 23 horas y 10 minutos, 23 con 10 minutos. Comenzamos entonces con la primera extracción que es oficial. Ya lo decíamos, sueldazo, 2 millones por 5 años. Primera balota, número 3. 21. Número 5. Número 5. Número 5. 23. 23. 7. 14. Última balota, primera extracción oficial. Número 15. Es el momento de reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. Aquí están. Comenzamos. 3, 21, 5, 23, 7, 14, 15. Y comenzamos también de inmediato a buscar nuestro primer número de la suerte. Que le vaya muy bien. Ya estamos buscando el primer número de la suerte en esta categoría de sueldazo. 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Aún no sabemos si será el 1, el 2 o el 3. Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón y así pueda gritar, al fin le achunte. Ahí lo tenemos, es el número 1. 1. Número de la suerte de esta primera extracción oficial. Vuelven las balotas a la tómbola. Se vienen 4 promocionales. Ojalá le achuntemos en alguna de ellas. Comenzamos. Segunda extracción promocional. Comienza con la número 24. Número de la suerte de la suerte de la suerte de la suerte de la suerte. Número de la suerte 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 de 27 Última balota, segunda extracción promocional, número 19 Y estamos listos, muy bien, comenzamos con el recuento de los números ganadores 24, 22, 21, 13, 15, 27, 19 Buscamos ahora el número de la suerte, que le vaya muy muy bien Comenzamos a buscar nuestro segundo número de la suerte en esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años, ahí lo tenemos, es el número 3 Número 3, número de la suerte de la segunda extracción Vamos con la tercera extracción, una nueva posibilidad para gritar, al fin le ha chunté Comenzamos, primera balota número 24 28 17 19 19 12 8 Atentas y atentos, última balota, tercera extracción promocional La última es la número 14 y estamos listos, Cabila, para comenzar con el recuento de los números ganadores Son los siguientes, aquí van 24, 28, 17, 19, 12, 8, 14 Y es el momento de buscar nuestro tercer número de la suerte, que le vaya bien ¿Cuál será nuestro tercer número de la suerte? ¿Será el 1, el 2 o el 3? Aún no lo sabemos, pero ya no queda nada, nada para averiguarlo Quizás pueda gritar al fin le ha chunté y llevarse este tremendo sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Ahí lo tenemos, es el número 2 Número 2, el número de la suerte de la tercera extracción Vamos a continuar, como no, vamos ahora con la cuarta extracción también promocional Una nueva opción para llevarnos este sueldazo de 2 millones por 5 años Primera balota, número 12 14 19 27 Número 20 Número 3 Atentas y atentos, se viene la última balota de esta cuarta extracción Ahí lo tenemos, número 1 Estamos listos, perfecto, vamos a reiterar los 7 números ganadores 12, 14, 19, 27, 20, 3, 1 ¿Cuál será ahora el número de la suerte? Vamos a buscarlo de inmediato Comenzamos a buscar nuestro cuarto número de la suerte, el penúltimo de esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos por 5 años, ahí lo tenemos, es el número 3 Número 3, muy bien, número 3, número de la suerte de la cuarta extracción Última extracción, la número 5, ¿cierto? Extracción promocional A ver si gritamos al fin de H&T Comenzamos con la balota número 15 12 7 7 22 29 Número 3 Número 3 Última balota, quinta y última extracción Promocional Finaliza con la número 11 Y estamos listos ya para comenzar con el recuento de los números ganadores en esta quinta extracción 15 12 7 22 29 3 11 Y estamos listos también para buscar nuestro quinto número de la suerte Ya comenzamos a buscar nuestro quinto y último número de la suerte en esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 5 años Es el número 1 1, número de la suerte de la quinta y última extracción en esta categoría Vamos a continuar cuando son las 23 y 18 Nos vamos con la siguiente categoría de sueldazo Cuéntanos Camila Anunciamos nuestro próximo sueldazo Usted se puede llevar 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Son dos extracciones y le sumamos el número de la suerte Que le vaya muy bien Vamos a comenzar entonces con la primera extracción oficial Reiteramos son las 23 con 18 minutos, casi 19 minutos ya Es el momento de comenzar a soñar con esta posibilidad de llevarnos este sueldazo Comenzamos, primera balota, 17 Número 15 7 16 12 8 Última balota, primera extracción oficial, número 19 Estamos listos, como no, vamos entonces a reiterar los números ganadores 17 15 7 16 12 8 19 Y nos vamos de inmediato a buscar nuestro primer número de la suerte en esta categoría Comenzamos a buscar nuestro primer número de la suerte en esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Ahí lo tenemos, es el número 2 2 Número de la suerte de esta primera extracción oficial La balota vuelve a la tómbola Segunda extracción promocional Igualmente puede llevarse un sueldazo de 2 millones por 10 años Comenzamos, primera balota, número 30 Número 15 Número 15 6 29 Número 3 20 Atentas y atentos, última balota, segunda extracción promocional La última es la número 4 y estamos ya en condiciones de comenzar con el recuento de los números ganadores Son los siguientes, aquí van 30 15 6 29 3 20 4 Y es el momento de buscar nuestro segundo número de la suerte Que le vaya bien Ya estamos buscando el segundo número de la suerte El último en esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Y recuerde que si aún no lo ha chuntado no se preocupe que nos quedan más opciones Número 1 1, el número de la suerte de esta segunda extracción sueldazo por 10 años ¿Hay más opciones? Cuéntanos Pasamos a nuestra última categoría, nuestro último sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 20 años Única extracción y le sumamos el número de la suerte Y le vaya muy muy bien, imagínense por 20 años todos los meses Un sueldazo de 2 millones de pesos Perfectamente posible Comenzamos a las 23 y 22 minutos Primera balota, número 20 Número 6 Número 6 2 2 27 Atentas, atentos Se viene la última balota de esta única extracción Número 7 Estamos listos, perfecto Vamos entonces con el recuento de los números ganadores Ganadores, aquí están Comenzamos 20 25 24 6 2 27 7 Y es el momento de buscar nuestro único número de la suerte en esta categoría Ya comenzamos a buscar el número de la suerte El único en esta categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 20 años Aún no sabemos si será el 1, será el 2 o será el 3 Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón Y así pueda gritar Al fin le achunte Ahí está Es el número 3 Muy bien, número 3 El número de la suerte de esta única extracción categoría 20 años Y ya comenzamos, Camila A despedirnos de nuestro sorteo de esta noche De domingo Pero antes de irnos Les recordamos que cualquier información adicional que necesite No duden en ingresar a nuestro sitio web www.loteria.cl Hemos finalizado nuestro sorteo número 318 De alfiliación de de lotería Correspondiente a este día domingo 30 de junio de 2019 Hoy nos acompaña nuestro notario Don Alejandro Labuter Nos vamos a las 23 con 24 minutos Que tengan muy buenas noches Linda semana para todas y todos Que estén bien, chao Gracias